Ahora mismo estamos en camino para el monumento, a soltar la paloma para darle una demostración. David Toribio Mustafá vive en el sector de Pueblo Nuevo y tiene cerca de 300 palomas. Aquí lo que se conoce es la cosa de los gallos, pero la paloma es un deporte que cuando hay mucha gente que tiene paloma, hacen a puertas, la llevan un ejemplo, aquí hay pocas millas en el país de distancia, un ejemplo a Punta Cana, tú tienes paloma, otro tiene paloma, la sueltan allá, la primera que lleguen se gana un premio. Gracias al entrenamiento que le ha dado, no se pierden en el camino, cuando la deja libre en cualquier lugar del país. Usted la puede soltar en condición hasta de Punta Cana y van a regresar a su casa. Siempre le he dicho que cualquier evento de la iglesia pueden contar conmigo para emprestarle la paloma blanca, eso no me molesta, lo hago todo de amor, usted me entiende, eso me gusta. Cuando José Lima, buen personaje, lo conocía, fui al play, le solté 27 palomas blancas. Se define como el hombre que más sabe de paloma en República Dominicana y señala que cada una tiene un costo de 10 mil pesos, equivalente a 250 dólares. A donde tenga esa paloma es que la agarre, sea como sea, van a llegar a su casa, pues esa paloma es de a donde nacen. Como criador de estos animales, cuenta que no permite su cruce con otras, ya que en una ocasión unas 70 murieron, producto de una enfermedad. Gracias a Dios que yo llamé a criadores en los Estados Unidos que tienen de esta paloma, y le expliqué los síntomas y cosas así, y de allá pude mandar a buscar medicina, y gracias a Dios que parece virus. David explica que entre los meses de octubre a marzo no suele soltarla, ya que otras especies tienden a comérselas. El de octubre a marzo viene el guaraguao, que se la puede comer, me la puede pintar, y si se pierden, hay gente que me llaman. Cada tarde en este sector se disfruta de un gran evento gratuito, pero estará mejor cuando su domador logre tener mil palomas juntas, que será su próximo desafío. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.